A punto de iniciar la tercera década del siglo XXI, me parece que no carece de interés tratar de pensar qué saldo nos deja este primer par de décadas del siglo en una gran cantidad de campos en toda la región. Específicamente, nos queremos ocupar del campo educativo y de las políticas públicas impulsadas en los distintos países en este campo, que a lo largo de 20 años me parece que nos dejan un saldo, un resultado, más bien de orden conceptual, fundamental, decisivo, que es la posibilidad que hoy tenemos en toda la región, independientemente de las distintas características que tuvieron las políticas impulsadas en los diferentes países, de representarnos la educación en todos sus niveles, incluido el nivel superior, como un derecho humano universal. Esto es absolutamente revolucionario, absolutamente novedoso, nunca antes se había podido pensar de este modo, la educación, insisto, en todos sus niveles, incluso el superior, y me parece que nos compromete en un esfuerzo conceptual, teórico, de pensar qué cosa es un derecho, qué relación hay entre las posibilidades de garantizar efectivamente un derecho para todo el mundo y las situaciones de desigualdad, a veces muy extrema, que conocen nuestros países, para pensar qué podemos hacer y cómo podemos pensar para que la educación sea efectivamente y no sólo nominalmente un derecho para todos y todas en nuestros países. De eso nos vamos a ocupar, junto con Diego Giller, yo, Eduardo Rinesi, en el seminario virtual de CLACSO sobre políticas públicas, educación y desigualdad, y los invito entonces a inscribirse en este seminario en la página web de CLACSO.